So dale, pontele detrás y agárrale el pantalón Si todavía no han bailao' un drago de miño Dile que no, dile que no Dile que eso es perreo, que eso es puro vacilo Pontele detrás y agárrale el pantalón En el modelo de la tele, revista y del periódico Pasa más tiempo peleando que voy en aeróbico Oigo, tu cuerpo no necesita antibiótico Vente que es como se dice el peloteo orgónico Vente pa' darte una vueltita por mi zoológico Pa' que tú una vez conozcas a mi pajarito exótico Como los contentos que estamos con el entrólico Yo quiero darte con el ave tú y el cuello biónico Si acaso me tira un precao' Las legatas me tienen chequea'o Llegué de esquinas echando pala' Pero yo siempre brinco en puita A mí nadie me roba base Que tú tienes que te abrace Que la nota se me pase A mí no vengo a darme de que contigo me case Cero bonito frase, mucho menos enlace Yo no creo en mi frase Lo que pase, pues que pase Pontele, pontele detrás, se agarra en el pantalón Todavía no han bailao' un trago que pidió Dile que no, dile que no Dile que esto es perreo, que esto es puro vacilo Pontele detrás, se agarra en el pantalón Corriendo Me parezca, se agarra en el pantalón Y dímelo Que la vida me sin soporta Toda la fecha que estoy poniendo Para bailar reggaetó Me quita el sol social En puerto social En su alto social Déjate mi baila, me agoré en tu guía Y sin tu guía Recuerda que siempre estaré atento Si acaso me tira un precao' Las legatas me tienen chequea'o Déjate mi baila, me echando pa' la'o Pero yo siempre vi con mi camina Y nadie me roba' la fe Si acaso me tira un precao' Las legatas me tienen chequea'o Déjate mi baila, me echando pa' la'o Pero yo siempre vi con mi camina Y nadie me roba' la fe Hace bien, se hace Poseo con clase Fue para suerte, pero para tenerlo fuerte si la hace Esto todo se aprende Con esto no se nace No se motivan, no se importan dos clases Eso dale, pontele detrás Se agarra en el pantalón Si todavía no han bailao' Y un trago te pillo' Dile que no, dile que no Dile que eso es perreo Que eso es puro vacilo Pontele detrás Se agarra en el pantalón Corriendo Motivando la hier Con un poco que le cambia Los fritos Se hay un millero Y en la Un, dos, tres, tres, dos I I I I I I I I Gracias por ver el video.